Yo tuve un sueño que estaba en el bar Este poblado del río Magdalena Donde el cacique era José Barro Quien gobernaba la región entera Y la cumbia era la reina Y la cumbia era el amor Y la cumbia era la reina Y la cumbia era el amor Pero me enamoré de la princesa Que era la hija del cacique grande Fui prisionero y para que se salve Dijo el cacique tiene que bailar Una cumbia que sea banqueña Una cumbia debe bailar Una cumbia que sea banqueña Una cumbia debe bailar Que suene fuerte el llamador Que ya la cumbia va a empezar Y amor Traiganle pareja A que baile cumbia Y al salir el sol La princesa es suya Y yo bailaba la cumbia Entre tambores sin falta Y en medio de tanta bulla Me desperté fue en mi casa Julio Semano Y Angélica Medina En el Carmen de Bolívar Julio Semano Marlon Vuelan los tambores de Villegas Y le rompe au No se sabe Y yo bailaba el bombardejo Pasan los días yo pensé caramba, con ese sueño voy a ser una cumbia Con la alegría que tiene la mañana, de la princesa tendrá su ternura Y la cumbia será la reina, y la cumbia será el amor Y la cumbia será la reina, y la cumbia será el amor Voy a buscar mi abuelo Sancho Perena, pa' que me enseñe cadencia de cumbia Nacho Paredes seguro me enseña, pa' que me salga cumbia Sara Mulla Llegué al banco con José Barro, hablaré de Remo y Tarulla Llegué al banco con José Barro, hablaré de Remo y Tarulla Sé que suene fuerte el llamador, que ya la cumbia va a empezar de amor Adolfo Pacheco, aquí está la cumbia, suenan los tambores, la maraca arrulla Esta es la cumbia que alegra, cumbia de río y de arena Esta es la cumbia que alegra, cumbia de río y de arena Y la cumbia será el amor La cumbia será el amor La cumbia será el amor